Si termino este año, 55 años. 55, así que hace varios abril que empezó. Sí, 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 quedando en los galpones hace unos cuantos años. ¿Y cómo empezó la historia? ¿Empezó trabajando como peón? Sí, como... Primero fui lavador de herramientas en una máquina de Filadelfio Bosch de 10 tijeras. ¿Esos son los pacos de Sarandigrande, era? No, ahí era zona de Castro. Esquilábamos en los Prandi, en los Moreno, en los María Sánchez. Todas estas, cuando había muchas ovejas, ¿no? ¿Cuántas ovejas esquilaban en cada una de esas estancias? Y más o menos en los María Sánchez, en las 1.400, 1.500. En los bubiros, más o menos. En los de Moreno, unas 2.000, por ahí. Y 18.000 había en los Prandi. ¿18.000? ¿Así que cuánto? Estaban en un lote, ¿eh? Ah, eran unas máquinas grandes. ¿Eran comparsas, seguro? Seguro eran comparsas grandes. ¿Cuánta gente? 10 tijeras. 10 tijeras. 10 tijeras. Estamos hablando de 20 personas. Ah, sí, sí, sí. Y andábamos, en ese tiempo andábamos a caballo. La máquina estiraba por un trator con ruidos. Le sacaban la rueda para esquilar. Le ponían unos tacos y ahí esquilaban. Así que empezó como lavador de herramientas. Y después me fueron enseñando a esquilar y me enseñaron también la parte mecánica que me gustaba, me gustaba mucho. Y después, bueno, hice varios años ahí y después me largué a esquilar. ¿En qué año se largó solo con su comparsa? Ah, con mi comparsa fue en el año 68. Ahí no esquilaba más, estaba manejando la comparsa. Sí, sí, no, cuando faltaba alguno en aquellos años yo esquilaba. No, porque me gustaba y me sigue gustando, ¿no? Pero los años me han traído que no esquilar, ¿no? Sí, los problemas de columna, la cintura, es difícil, ¿no? Sí, 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 no, no. Y esto es un trabajo duro, un trabajo duro. Es un cansancio agotador, ¿no? En aquellos años era distinto porque era en verano. Empezaba a mediados de septiembre, el primer día de octubre, y los íbamos hasta noviembre, diciembre. Ahora cambió con la preparto. Con la preparto cambió, sí. El sistema de la preparto está muy lindo, ¿no? Pero falta, 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 falta todavía comodidad para el obrero. Falta, falta mucha comodidad todavía. Pero en los inviernos se hace difícil, en los galpones desquilada. Sí, en los galpones y para comer abajo un árbol, y es temporal, y todo eso. Hay muy pocas estancias que tienen la comodidad. No sé si es porque el tema de la hueca se va quedando medio atrás, ¿no? Pero lo que es, igual que para alquilar en esta época, hoy de mañana nomás, perdimos casi toda la mañana, por la humedad. Por la humedad, seguro. Tiene que estar seca la lana. Tiene que estar seca la lana, así, para desbardar y eso. ¿Mienza la actividad entonces si fuera normal, temprano, y cómo rinden? ¿Por día cuántas ovejas se hacen? Bueno, depende, depende del día. Pero más o menos, más o menos andando normal, yo hago 500 ovejas. ¿Con cuántas tijeras? Con cuatro. Y el problema es gente, veo que hay por todos lados y para todos trabajos. ¿No se consigue gente? ¿Es difícil conseguir? Es muy difícil. ¿Se han achicado las compars? Tengo, tengo ahora, tengo, tengo la gente de salto. Son todos los cuatro que tengo esquilando, son salteños los cuatro. ¿Y usted? Y el canchero. ¿No se consigue acá en la zona o se consigue gente de cuatro? No, no, no. Y trabajan un día o dos y pues ya se van, está muy complicado. Con la enfardadora yo trabajo todo el año. Porque yo enfardo cerda y enfardo lana. Porque en la barraca, en un cerradí grande, en la Fabián Soca, hago enfardador de lana. No es todos los días, ¿no? Pero hay semanas que se hace de lunes a viernes. O sea que la prensa la tiene siempre con trabajo. Sí, con trabajo, sí. Y la esquila, yo esquilo casi todo el año. Es muy poco lo que me pasa. Así que se extiende la zafra, comienza con la preparto y se va hasta qué fecha. Y yo me voy hasta noviembre, fin de noviembre. Y a veces en diciembre esquilando cordero. ¿Y la preparto comienza? Y este año empezó más tarde. Pero empezamos el 22 o el 25, me parece, en los Almiro Costa. Y por ahí fue que empezamos. Y después fuimos para el norte, para pasar los toros. Y pues vino el temporal y ya tuvimos que parar unos días. ¿Cómo han rendido las esquilas en cuanto a los vellones, el quilaje? Sí, muy poco, muy bajo, muy lavada la lana, mucha agua. Mucha agua y las majagas tan débiles. Mucha agua ahora en este último periodo. Seguro, sí, sí. Pero después de la seca... Seguro, pero quedaron mal las majagas, quedaron mal, las lanas tan mal, tan livianas, tan... Pero se va trabajando, ¿no? Con sacrificio. ¿Cómo se cobra? ¿Por oveja? ¿En qué valor se orienta la esquilada? Y yo ando más o menos en los 58 pesos. Más o menos. Sí. O sea, hace una zafra linda el volumen, es importante en el que tiene en prensa. Sí, sí, sí. Pero no es lo que tendría que hacer, como están las cosas. Muy cara la herramienta, muy caro los gastos de la bolsa, el alambre. Y todo origina gasto, ¿vio? Y usted está días y horas parado a veces por humedad, con un sol brillante, pero no puede porque ya está mojada. ¿La bolsa y el alambre para el emperdedor lo pone usted también? Sí, sí, sí. Yo le pongo todo. Y usted dice que no se consigue gente para trabajar, pero se paga bien este trabajo, ¿no? Y pagar se paga bien, sí. Lo que pasa es que la juventud no quiere. Sí, sí. ¿Qué está cobrando más o menos un operario, un esquilador, por ejemplo? 20 pesos. Por oveja. Por oveja. 20 por oveja. Y lo de la mesa es 2 pesos. Y sacan un jornal lindo, me parece a mí, ¿no? Por día, ¿no? Seguro que entiendo que hay días que se rinde muy poco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el día que se esquila, más o menos, se esquila. Resulta. Más o menos, anda y entra aquí. Y entra ahora. Y es una máquina que trabaja muy bien, hace, bueno, acondicionamiento, enfardela la lana, hace un trabajo muy eficiente la de don Miguel Fernández. Pero vamos a ver, precisamente, de ese trabajo de los esquiladores. En este caso, un esquilador de salto se vino del norte a trabajar acá en la zona cercana a Florida. Venimos acá a comer, a trabajar, porque acá se pagan pesos más que allá. Por eso venimos, sí. ¿Cuántos años hace que estás dedicado a la esquila? A la zafra del 2009. Ajá. Sí. Empezaste allá en el norte mismo, en Salto mismo. Sí, en el Salto, y anduve en Argentina también, en Patagonia, sí. Ah, en la Patagonia has estado trabajando. Sí. ¿Y el mejor lugar para trabajar, por lo visto, es acá? Sí, por lo menos, sí. Trabajo aquí, sí. Sí, sí. ¿Cuántas ovejas es por zafra, más o menos? Sí, hace uno, sí. Pero más o menos, es un volumen importante, ¿no? Sí, se saca más o menos 8.000 o 9.000, más o menos, sí. Y desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista físico, es cada vez más exigente, en la medida que van pasando los años, se siente cada vez más el trabajo, porque es un trabajo duro, ¿no? Sí, se empieza a sentir, sí. ¿La cintura? La cintura, sí. ¿Y por qué ves que hay poca gente que se dedicada? Porque es un rubro bien pago, si se quiere, ¿por qué hay poca gente que se dedica a esto? Sí, bueno, y seguro, la muchachada nueva ahora hace en la escuela, pero a veces no tiene oportunidad, o sea, consiguen algún otro trabajo, y en trabajo medio, bastante derrido, ¿no? Sí, las condiciones, además de estadía en algunos establecimientos donde a veces no hay las comodidades necesarias, eso también complica, ¿no? Sí, seguro. Y en trabajo sufrido, ¿no? Hay que gustarle también, ¿no? Sí, sí, en el caso tuyo no tenés familia, por ejemplo. Sí, tengo, sí. Tenés familia, la dejaste en salto. En salto, sí. El agarrador tiene que empretar la oveja, primer punto, empretar la oveja, después cuando está todo pronto, que esté todo listo para arrancar la oveja, el agarrador manda a los esquiladores a decir, bueno, muchacho, agarrar oveja, la primera vuelta es del esquilador, ojo, es del esquilador, no siempre. La primera vuelta siempre en cada cuarto es del esquilador. Después que empieza la máquina de funcionamiento, ahí sí el esquilador va trayendo. Y bueno, se saca primero la barriga, el canchero le levanta la barriga, va para una mesa, no va para la misma mesa que va al vellón, se agarra la barriga, la tira a la mesa, el canchero después saca la oveja, el esquilador agarra el vellón y lo tira en una mesa, lo mejor posible para clasificar, se sabe que a veces en esta época la lana no tiene liga. Después nosotros clasificamos ahí, le sacamos, le bordamos la parte de punta quemada y después luego le sacamos para pedazos, barriga y garrego, son las categorías que nosotros hacemos. Y lunar, inferior, la resistencia a la lana, cada categoría se identifica en el fardo, si es borrego, si es manja de cría, si es capones, carnero, eso se acondiciona, se acondiciona, se acondiciona, cada fardo va identificado, después se hace un romaneo, se le deja una copa al estanciero y otra copa a mi llego yo, para cuando vengan a levantar la lana, dicen, bueno, tengo tanto fardo, ta, 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 categoría, no tienen cómo ahorrarle. Sí, sí, pero bueno, todo este pedacerío que va en las bolsas, te digo, de polietileno, que están al costado de la mesa, digo, esto después termina... De eso, después que se termina, más o menos, si hay dos bolsones, sale un fardo, de cada categoría sale un fardo. De esta categoría, seguro. Hay dos bolsones de pedazo, el mismo operario de la enfardadora agarra y se... agarra y enfarda. Pero todos se enfarda. Todos se enfarda. Lo último que se enfarda es eso, porque hasta no saber bien, no sabés cuánto, pero más o menos... Pero con eso se van enfardando los vellones. Ah, en principio se va enfardando. El vellón se va enfardando siempre. Se va enfardando directo. Va entrando y se va enfardando. Directo a la prensa. Ahí está, directamente, hermano. Sí, sí, sí. ¿Y el trabajo del canchero, de limpieza? Sí, el canchero es cuando se barren, cuando está en la goma, barren y después nada más barren para el costado así, juntan y tienen un bolsón que es el carreo y la barriga, la otra barriga, la levantan a la mesa y no es tan difícil, digo, pero yo qué sé, hay que entender también. Sí, sí. Son buenos los esquiladores, son salteños, decís. Sí, por suerte este segundo año que mi padre y yo tenemos gente del norte y toda la mayoría de este año, por suerte, son todos del norte. Un grupo lindo se armó. Hay gente de salto, hay cinco, cuatro esquiladores, son de afuera, de interior, algunos de salto, pero después el canchero también es de salto y dos operarios de Durazno y mi viejo, el cocinero y yo somos los únicos de Sarandí que vamos quedando, batallando ahí. ¿Cada cuánto se para, me decías, cada cuarto? El cuarto son dos horas y media, se arranca a las seis, se para nueve, ocho y media, se come el asado, se arranca a las nueve, hasta once y media y después a la una, tres y media, arranca a las cuatro, hasta seis y media. Se divide en cuatro partes la tarea. En el día. En el día, ahí está.